Hola, mi nombre es Ana Miriam Sandrea y doy gracias al Señor por la oportunidad de estar acá con la pastora Elaine en Compartiendo la Visión. Ha sido un especial, un día extraordinario, donde hemos compartido grandes cosas que el Señor tiene para nosotros. Comparte con nosotros en Compartiendo la Visión. Ahí nos vemos.